Hace unas semanas publiqué un post para que hiciéramos el iceberg de Canal Caracol y sinceramente me sorprendí ya que muchas personas aportaron datos excelentes, al igual que el anterior iceberg pondré a las personas que aportaron información para el iceberg, sin embargo quizá no los podré poner a todos en el video, bien sea porque no había suficiente información como tal de los datos o que no eran tan interesantes, el formato iceberg es sencillo, en la superficie están todos los datos más tranquilos, más conocidos y entre más desciende el iceberg se va tomando más turbio, aclarado todo esto les presento el iceberg de Canal Caracol, comencemos. Es muy curioso pero el nombre de caracol no es precisamente por el animal con caparazón, sino que el nombre de caracol en realidad se trata de un acrónimo de las palabras cadena radial colombiana de televisión. Es tradición tanto como de RCN como de Canal Caracol que hagan un especial del día inocentes en los noticieros el día 28 de diciembre de cada año y ahí se muestran desde bloopers, videos graciosos del internet e incluso anécdotas de la producción de Noticias Caracol. El alemán Kittel ha ganado por tercera ocasión. Hola, 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 amigos, gracias, ya, 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 hola, hola, gracias a los amigos franceses. Un Emmy básicamente es un premio que se otorga a lo mejor de las producciones televisivas con galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de Televisión. Caracol increíblemente ha ganado un Emmy internacional gracias a la producción La Reina del Flow. La Reina del Flow. I'm very proud to have the first International Emmy Award for Columbia. You don't know how to. Gracias a Caracol, my house, to Gonzalo Córdoba, Camilo Acuña, Lisset Osorio, our partners in Netflix, Rodrigo, Augusto, my team, Leonor, Ana, Marlon, Adriana, Mara Paula, my brother, Nicolás, who makes the music, this amazing music, Claudia and Saeed the writers. Desde hace un tiempo, Sábados Felices tenía la costumbre de hacer parodias de producciones de Caracol, aprovechando que son de la misma cadena televisiva que las novelas de Caracol, facilitó bastante el trabajo a la hora de hacer una parodia, ya que contaban con vestuarios y escenarios a la mano de las producciones de aquel entonces para hacer sketches de Sábados Felices y básicamente eran los integrantes de Sábados Felices haciendo el papel de los protagonistas para hacer su respectiva parodia, como por ejemplo la saga El Cartel de los Sapos o Vecinos. Saluda a mi mamá. Eh, señora, buenos días. Buenos días, ni qué nada, Inésitajo. Ay, divino rostro, ahora se me vinieron en montonera. Eh, yo le prometo que... Señora, yo le prometo que en lo posible no le voy a causar ningún dolor. Ay, qué rico. Digo que qué rico que invitarte a almorzar y a... y tocar el tema. Vecinos es una novela exitosa de Caracol y muy divertida en mi opinión. Sin embargo, algo que resalta mucho de la novela es que esta cuenta con muchos chistes para adultos o de doble sentido en sus capítulos, casi que mínimo uno de ellos por capítulo. Padres e Hijos es una novela ambientada en Bogotá sobre la familia Franco y sus diversas problemáticas del día a día. Estrenada por primera vez en 1993 por Canal A, después pasó a manos de Canal 1 y por último Canal Caracol la produjo desde 1999 hasta 2009 con 17 temporadas y la exorbitante suma de 3600 capítulos convirtiéndola en uno de los programas con más episodios al aire en la historia de la televisión colombiana. Después del Minuto de Dios, claro. Algo que es muy curioso es que Caracol ha optado más por pasar en su programación películas o series de DC Comics como las películas de Batman o Superman, ya que amplio RCN se ha transmitido más películas de Marvel como la trilogía de Spider-Man o Los Cuatro Fantásticos. Y también se recuerda bastante que en la transmisión de Caracol todas las temporadas de Smallville fueron pasadas por este canal. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan esta canción? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por allá en el casi lejano año 2016 los youtubers en Latinoamérica se habían vuelto populares entre los jóvenes y es que en una ocasión en Colombia se organizó un evento llamado Club Media Fest en el cual se invitarían a youtubers famosos de ese tiempo y algo que llama la atención es que el youtuber Fernanfloo apareció en día a día. Y la verdad es muy incómodo ver este tipo de famosos como son tratados aquí en Colombia. Para los youtubers que están comenzando, que quieren ser famosos como usted o más, ¿qué consejo les da o qué tips? Pues que no suman Minecraft, ¿no? Y ¿qué más? Pues intentan hacer algo nuevo, algo que no haya hecho nadie o algo que no se haya hecho en tu país, a lo mejor eso puede funcionar también. Durante la grabación de vecinos, la modelo Sara Corrales y el actor Robinson Díaz tuvieron un romance que por supuesto era prohibido ya que Robinson Díaz en aquel entonces estaba comprometido con la actriz Adriana Arango lo cual eso hizo que Robinson Díaz le fuera infiel a su esposa. Desde ya hace un tiempo Caracol sacó de su programación producciones propias del canal como Duos Estéreo, Mujeres al Límite o Realities como El Precio es Correcto o Dorre Millones para transmitir novelas turcas como la interminable Elif, Yusuf o Omer. Para muchas personas esto demuestra que el canal ha pasado por una decadencia notable ya que no es muy interesante para ver mucho este tipo de producciones. Una de las pocas veces en las que Caracol Televisión se vio opacado por su eterno rival RCN fue entre el año 2010 a 2011 ya que RCN estaba en su mejor auge de producciones como Amor Sincero, La Pola, Chepo Fortuna, A Mano Limpia, A Corazón Abierto, El Man es Germán, Tres Milagros y El Capo, en fin, producciones que fueron una sensación de hundiencia dejando al canal Caracol pisoteado y olvidado durante esa pequeña época de fama de RCN. Creo que es de todo un noticiero a nivel mundial que se presenten noticias irrelevantes, desgraciosas o amarillistas y por supuesto absurdas. En este caso Noticias Caracol tiene mucho material de este tipo, simplemente observen. Con la inminente derrota que se presenta hoy en día en la televisión contra los servicios de streaming de internet, Caracol ha logrado llegar a acuerdos con este tipo de servicios, como hacer que sus producciones exitosas estén en estas plataformas digitales. Y realmente es un acierto ya que logra de cierta manera sobrellevar la situación que presentan los canales de televisión colombianos que poco a poco van perdiendo audiencia. El Chavo, a pesar de que RCN se encargó de emitir por más de 15 años esta serie en Colombia, lo cierto es que Caracol lo llegó a transmitir primero en el año 2001. Y como dato extra, antes de que se cancelara mundialmente la transmisión de los programas de Roberto Gómez Bolaños, Caracol y RCN competían en las mañanas con obras de Chespirito, ya que los fines de semana RCN pasaba el Chavo y Caracol transmitía los sketches de Chespirito en el mismo horario, generando así una especie de competencia. Generalmente cuando una producción es muy vista en Colombia es casi que una mina de oro para los canales de televisión seguir obteniendo ganancias, y eso causa que se hagan segundas partes de novelas que en su primera temporada fueron un éxito, pero que en el segundo intento fracasaron o no tuvieron el éxito esperado, como Pasión de Gavilanes 2, Las Muñecas de la Mafia 2, o la segunda parte de Pedro el Escamoso, pero eso lo veremos más adelante. Al igual que muchos realities de canales nacionales, siempre ha habido indicios de que estos programas no son 100% espontáneos, testimonios como de los que Caracol no paga sueldo a los concursantes sino que solo cubren los viáticos. ¿Te pagan por ir a la Voskits? No, Caracol no te paga absolutamente nada, ellos solamente cubren los viáticos que son hotel, hospedaje y comida como ya había dicho. Además de este testimonio de un suscriptor que relata que el proceso de selección no es de todo real sino es más como recomendaciones, ¿creen que esto sea así? Escriban en los comentarios. Adiós y nos vemos. Adiós y nos vemos. El señor Pablo Lacerna Phillips fue presidente de Caracol Televisión desde el año 2001 hasta 2011. También fue presentador principal de la versión colombiana del programa ¿Quién quiere ser millonario? A esta persona básicamente se le aplaude la época de oro del canal Caracol, ya que durante su mandato el canal indudablemente gozaba de una alta calidad de programación y curiosamente cuando dejó de ser presidente del canal, empezó su decadencia progresivamente. 7 Noticias Caracol, 8 Vecinos, 9 y 30 Oye Bonita, 10 Gabriela, Giros del Destino, 10 y 30 Noticias Caracol, 11 El Radar, 11 y 35 La Novela Basada en Sintetas No Hay Paraíso, 12 Gran Casino TV, 1 Cine Arte, 2 y 45 Sledgehammer, 4 y 20 El Pájaro Loco, 5 y 10 La Finca de Hoy, 5 y 40 Que Hay de Nuevo Scooby, 6 La Pequeña Lulú, 6 y 30 Popeye. En el año 2000 cuando llegaba el cierre de transmisión de Canal Caracol, salía en pantalla una animación con el logo de Caracol de un acuario con peces y una música de fondo. Esto es muy recordado ya que a muchos les relajaba verlo o también a muchos les daba miedo. En mi caso me daba un poco de inquietud por la música que se usaba. ¡Suscríbete! 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 A principios de los 2000 el Canal Caracol tenía un bloque exclusivo dedicado al anime, donde se podían ver series animadas como Pokémon, Digimon, Dragon Ball, entre otros. Por años esta franja televisiva era los media, sin embargo con el pasar de los años han aparecido pequeños fragmentos grabados por personas desde la televisión. ¿Sabes qué tienes que hacer para ganarte un práctico maletín? Escríbanos a www.canalcaracol.com y déjanos tus datos con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién es Wataru Yoshizumi? Corre, pues el primero en hacerlo será el ganador. ¡El expreso del anime! ¡Anime Express! ¡Anime Express! Antes de que en 2023 se anunciara una nueva temporada de Pedro el Escamoso, esta misma ya había tenido una segunda parte. Al igual que con Ecomoda, la secuela de Betty la Fea, como Pedro por su casa fue un fracaso en audiencia, contando solo con 60 episodios por parte de Telemundo, sin embargo solo estuvo algunas semanas al aire. En esta temporada Pedro se va a Miami y se enamora de una mujer cuya crisis en la vida real la interpretó Ana de la Reguera. Sin dudas esta temporada no fue recordada por muchos e incluso hay episodios que se encuentran perdidos. Robinson Díaz Robinson Díaz tiene su propio lugar en este iceberg es por la gran influencia en el canal Caracol, teniendo papeles sumamente importantes y carismáticos en la década del 2000, como El Mago Candú, Tomás Manrique, El Cabo u Óscar Leal. Pareciera que cuando se elaborara una producción de una novela los productores dijeran, ahí eso hay que meter a Robinson Díaz como sea. En fin, excelente actor que le brindó grandes éxitos al canal. En el año 2005 Caracol en la franja de Club 10 transmitió la emblemática serie animada Samurai X, un anime del año 1996 que se considera un clásico. En el programa Dole Vía, la cual es un espacio dirigido para que los televidentes se expresen sobre lo que se debe transmitir en el canal, se quejaron por ser un anime bastante violento para los niños y como dato curioso del doblaje de Samurai X se hizo en Colombia en el estudio de doblaje Centauro Comunicaciones. Otro tema que nos ocupa esta noche tiene que ver con la serie japonesa Samurai X que presenta la franja infantil del Club 10, donde según revisamos se habla de suicidio, asesinato, muerte instantánea, de batallas y peleas. Precisamente tengo esta carta del televidente Andrés Riaño, quien nos dice, el pasado 21 de junio a las 8 de la mañana, vi uno espantoso animado japonés en la franja de Club 10, donde un hombre despedaza cuchillo a siete contrincantes, cara vengativa, sed de maldad y sangre. Acto seguido, en voz en off, dicen, el Samurai nunca había matado a nadie, aquella noche tuvo que hacerlo con siete. ¿Ustedes creen que estos son los contenidos para los niños? Normalmente muchos pensarían que Sábados Felices se grabaría los sábados por alguna extraña razón. En los primeros años del programa se tenía registro que esta producción se grababa en los estudios Gravi en calle 19 los días lunes de 9am a 6pm. Sin embargo, esta información es procedente de los primeros años del programa, es decir, por allá los 70s. Así que no es muy exacto el día que se grabe actualmente, hay unos que dicen que es el domingo, otros que es el jueves, en fin, todo menos los sábados. Hassan y Alerta han tenido conflictos o roces entre ellos por cuestiones personales, y estas discusiones ya llevan años y cada uno da su punto de vista sobre dichas problemáticas entre ellos dos. ¿Sé que te agarraste con Alerta? ¿O bueno, dijiste ciertas cosas de Alerta? Pues sí, pero bueno, ¿Alerta? ¿Eso se arregló o no se arregló? Es que eso es un problema personal, o sea... Personal, pero lo dijiste en Juampis. Juan Ricardo me conoce desde antes de ser humorista, él tenía un grupo de teatro, él montó un grupo de teatro en la Universidad Distrital. Cuando yo estaba en el grupo de teatro de la SAP, voy y miro cuál es la opción, y el man dice, venga, vamos a hacer teatro humor, me pareció una idea muy buena. Me metí a ese grupo y ahí empiezo a entender cómo funciona el humor de Caracol. Por culpa de cosas de las que él hizo, yo nunca entré al elenco antes del 2009. Humberto Vélez es un actor de doblaje mexicano mejor conocido por ser la primera voz de Homero Simpson. Humberto ha aparecido en canales nacionales como RCN o CityTV y también en el canal Caracol en el programa Erradar, donde se le hace una entrevista del cómo es interpretar a Homero Simpson. Pero yo no había venido a Colombia y yo pensaba que nunca más me iban a invitar. Pero esa voz está muy común y corriente para estos 600 papeles de doblaje, no puede ser. Hasta yo podría doblar. Tú tienes mejor voz que yo, esa es la verdad, podrías doblar mejor, tienes razón. Humberto, ¿qué pasó? ¿Es Homero? Sí. ¿Se siente un poco Homero a veces? Sí. ¿Tú también? Pero Homero es una desgracia. Homero es una desgracia, soy un animal, un panzón, gordo, alto, amarillo. Homero, igual que Winnie Pooh, fíjate. Es alto, amarillo, gordo, panzón, sin pelo. Pero como es Winnie Pooh, es un poco más tierno más. Sí, yo soy Winnie Pooh, del bosque de los hiena. ¡Cállate muchachos! Pareciera que Caracol solo tiene realities como Yo Me Llamo, El Desafío y a veces Lavos Kids o sus variantes. Sin embargo, el canal ha tenido una larga lista de realities que fueron cancelados. Los más recordados fueron El Precio es Correcto, La Pista, Un Minuto para Ganar, A Otro Nivel, entre muchos otros. Las campañas contra el alcoholismo siempre han aparecido en los canales nacionales. En este caso, RCN tenía este icónico comercial que daba cierta vibra de miedo. Por otro lado, como si fuese una competencia, Caracol tenía dos campañas de alcoholismo. Una de un taxista y otra en la que se ve a un joven durmiendo en un potrero. Cuando te pasas con el alcohol, cualquier cosa puede pasar. Un mensaje del canal Caracol. Cuando te pasas con el alcohol, cualquier cosa puede pasar. Un mensaje del canal Caracol. El elenco original o por lo menos el más recordado de Sábados Felices se ha ido cambiando de manera progresiva. Ya sea porque algunos ya han partido de este mundo u otros que simplemente fueron despedidos. Como Alerta o El Hombre Caimán. Y otros integrantes simplemente dejan el programa por cuestiones personales. Algo muy particular entre el canal RCN y el canal Caracol es que siempre que un actor o una celebridad tiene un problema con alguno de estos dos canales, automáticamente se cambia al canal de la competencia. Entre los casos más conocidos es J. Mario Valencia, Desuso Show, Paulo Lacerna, con quien quiere ser millonario, que antes era de Caracol y al final se pasó a RSN. Por allá a inicios de la década de los 2000, Pedro el escamoso fue todo un boom en Colombia. Era uno de los programas más vistos en aquel entonces por su particular aspecto y forma de bailar cautivó el corazón de los colombianos. Y para Caracol esto era un negocio muy rentable. Tanto así que le permitió salir en Sábados Felices o hacer concursos para ver quién se parecía más el personaje de Miguel Baroni. Simplemente una locura. Continuará. Continuará.